...no vendrá. ¿Qué tal Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día Omar. Bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, la visita en realidad es un inicio que partió de José María, José María Canelada, nuestro legislador provincial, y que tiene buen contacto con Cristian, cliente Azcao, que es una persona honorable, es un abogado exitoso en la provincia de Buenos Aires, en la capital, y que ha accionado en las últimas elecciones, a donde hizo una cautelar para que parara la entrega de dinero en medio de unas elecciones donde está claramente prohibido la entrega de dinero de parte del gobierno, y claramente lo dice la normativa, el hecho de que no se puedan hacer 25 días antes, no se pueden hacer ningún acto de gobierno, ninguna inauguración, ni ningún programa, ni mucho menos entregar dinero para inducir el voto. Así que yo le agradezco a Cristian que está acá, hoy vamos a tener una reunión en un hotel céntrico, y por supuesto, en primer lugar, a nuestro legislador José María Canelada, que es muy amigo de Cristian, y lo tenemos acá, y él podrá contar cómo fue esa actuación, y qué es lo que queremos hacer nosotros, y por ese es el motivo por el cual nos viene a dar una mano acá, estamos pensando en las elecciones que vienen, tenemos que preparar a la sociedad y a todos los que están a nuestro alrededor, para que podamos cuidar claramente las elecciones del año que viene. José María, antes de la visita, ¿en qué contexto la visita de Cristian? Mirá, nosotros tenemos, creo, a los tucumanos grabados a fuego, muchos eventos vinculados a elecciones, no nos olvidamos de la elección del 15, de las 10 plazas llenas de gente reclamando por transparencia en el sistema electoral, no nos olvidamos de las filas en el hipódromo, el año pasado, de las comunas, donde se entregaban fondos públicos con la absoluta impunidad, como si nada estuviera pasando, y con Roberto venimos escuchando mucho las voces de los tucumanos que en cada punto de la provincia nos plantean qué van a hacer en la próxima elección para que esto no se repita, qué van a hacer para garantizarnos a quienes queremos un cambio en la provincia de que esta vez se va a respetar la voluntad de cada uno de los electores, se va a respetar la voluntad del pueblo. En ese contexto, lo que estamos iniciando hoy con la presencia de Cristian Cao, es un proceso, lo de las 10 de la mañana va a ser una mesa de trabajo con los abogados de nuestro espacio que vienen trabajando en la fiscalización, que vienen trabajando en todo lo que significa garantizar la transparencia del proceso electoral en Tucumán, y esa mesa de trabajo va a ser el puntapié inicial, porque estamos también convocando a todos los tucumanos que quieren ser garantes de un proceso transparente donde se respete la democracia, a que se sumen, mucha gente nos dice desde ya, desde ya nos están diciendo queremos fiscalizar el año que viene, queremos ser parte del proceso, entonces los invitamos a las redes sociales Roberto Sánchez, a las redes sociales mías, a la página queremosvivirmejor.ar, donde también estamos inscribiendo a quienes quieran sumarse a fiscalizar, porque sabemos que la elección del año que viene va a ser una elección donde de verdad se va a disputar el poder, nosotros estamos convencidos de que en esa pelea Tucumán viene manifestándonos vocación de cambio, nosotros queremos generar todas las herramientas y todos los canales para proteger y para garantizar que esa vocación de cambio sea respetada en la justicia. Recordamos que en esa resolución tan polémica a través de la Cámara de los Contenciosos Administrativos y la resolución definitiva de la Corte Suprema, además del fallo ratificando el triunfo de Mansur Jaldo, hacía hincapié en la mejora del sistema. ¿Cuántos años han pasado? Y bueno, pasaron 7 años y en el medio no pasó nada. El famoso Tucumán Dialoga, que se hicieron varias reuniones y quedó absolutamente en la nada. Pero no le echemos la culpa al oficialismo, No, bueno, pero... No, mirá, ahí nos invitaron y opinamos en cada uno de los lugares. Porque por ahí veo que la oposición tiene reacciones espamódicas, ¿no? Discuten cuando está en el tema de agenda, pasa una semana y todo pasa y después nos olvidamos. Ahí hay dos cosas, Omar. Primero, quien tiene responsabilidad de gobierno siempre tiene una responsabilidad que es distinta. Segundo, la legislatura, que es un órgano colegiado, de 49 legisladores siempre tiene, siempre ha tenido el 15 hasta ahora entre 33 y 36 legisladores que responden al oficialismo. En aquel momento, en el periodo del 15 al 19, cuando se hizo el Tucumán Dialoga, que en realidad fue Tucumán Monologa, porque invitaron a los tucumanos al mejor estilo Mansur, ¿no? Pone a alguien para que los escuche, después nosotros hacemos lo que queremos. No hubo capacidad de escucha el que tenía las mayorías parlamentarias. El gobierno de Tucumán no ha querido cambiar las reglas de juego. ¿Por qué estas reglas de juego? Las reglas de juego que ellos han diseñado son las que hasta ahora les han permitido conservar el poder. Pero en ese momento, personalmente me tocó liderar el equipo de legisladores y asesores que presentó un proyecto integral de reforma, no solo del sistema electoral, sino del sistema político. Así que, con todas las autocríticas que seguramente nos caben porque cometemos errores, créeme, que ese tema lo hemos trabajado con rigurosidad, con ímpetu y con un compromiso inmenso. Perdón, ya le doy tiempo a Cristian, pero quiero sustentar a lo que hacía referencia, no le echen la culpa al oficialismo. Porque la oposición, por ejemplo, veo que, le pido disculpas si me equivoco, usted me corrige. La Unión Cívica Radical como partido, ¿hicieron alguna presentación judicial sobre el llamado en forma anticipada a las elecciones o no? Estás hablando con el legislador que denunció penalmente al juez que en el año 19 cuando fue designado, cuando pasó... No lo digo de ahora, de esta convocatoria. Y si esto empieza en el 19, Omar. Esto empieza en el 19 porque con esta última presentación lo que ha sucedido ha sido que han dicho que termina resolviendo la Cámara, termina diciendo es abstracto el planteo porque se resolvió en el 19. Y fíjate cómo siempre mantenemos línea de coherencia con cosas que a veces no toman Estado Público. Creo que soy el único legislador que al pliego de la jueza que falló ahora en relación al tema lo votó en contra porque dije no puede ir un subrogante al contencioso administrativo menos si está en los últimos lugares del orden de mérito y la sacan de la galera. Vaya uno a saber por qué y la ponen a subrogar una Cámara sensible para los tucumanos y para el poder político porque es donde se resuelven los litigios de los ciudadanos con el poder. Omar, línea de conducta tenemos. La presentación judicial la hicieron ahora nuevamente la Unión Cívica Radical venía de estar intervenido hoy tiene cuerpos constituidos ¿hicieron la presentación como partido o no? Finalmente denunció a los jueces Digo de esta nueva conducción de la Unión Cívica Radical como presidente ¿hicieron la presentación Roberto? Había la mitad de nosotros teníamos asesores dentro de nuestro partido y muchos de los asesores decían que no era el momento todavía de hacerlo que cuando llame a elección el gobernador era el momento de hacerlo porque si no iba a caer lo que pasó ahora que no dieron era como abstracto hacerlo ahora entonces decidimos en el momento que llame a elección ahí presentarnos. Cristian ¿de qué manera lo podrían aprovechar por su experiencia en este tiempo preelectoral que se está viviendo a nivel nacional pero especialmente acá en Tucumán donde también hay polémicas por el llamado a elecciones? Escuchó atentamente lo que decía el diputado lo que decía el legislador desde el año 2019 en Argentina hay una nueva manera de mejorar y fortalecer las instituciones en este caso electorales cuando se habla de fraude electoral o de garantizar la transparencia en una elección siempre nos retrotraemos y pensamos en el momento del escrutinio en el cómputo de los votos en el momento de abrir las urnas y contar lo que la ciudadanía expresó pero hay una parte muy importante que es lo que sucede anteriormente al día del sufragio te decía el año 2019 porque en la República Argentina hubo una modificación muy importante aunque no muy conocida pero importante al Código Nacional Electoral que establece que con determinado periodo son 25 días antes de las elecciones no es posible de ninguna manera llevar adelante actos proselitistas que tiendan a captar al voto y ese es el espejo o la contracara del combate de la lucha contra el fraude electoral ya no estamos hablando solamente de contar los votos sino de prevenir que el voto sea legítimo que la ciudadanía se pueda expresar y que pueda elegir el voto de una manera no influenciada particularmente por parte de los oficialismos oficialismo nacional oficialismo en cada una de las provincias lo señalaba muy bien el diputado lo que hay que lograr es que la ciudadanía se exprese sin ningún tipo de condicionamiento y eso es lo que establece la legislación argentina que en algún momento se hablaba de una ley para evitar el acarreo de votos el acarreo de votos y el pago a ver disculpame Cristian nosotros lo vivimos en carnes propias en dos oportunidades en la ciudad de Concepción en el año 2015 y en el año 2019 había un sistema muy aceitado pero muy aceitado para los días previos a las elecciones anotar gente anotar gente y vos bien decías preveía ir a buscarla llevarla a votar y pagar el voto y dejarla en la casa había más de 1500 autos haciendo ese trabajo el día domingo previo en el día domingo de las elecciones empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 18 horas y nosotros con nuestro equipo de gente iba mirando los lugares que se llamaban bocas de pago eran los lugares donde la gente iba y cobraba ese dinero pero bueno también vivimos también vivimos el año pasado y lo vivimos en el año 2019 que previo a las elecciones sin motivo alguno el gobierno repartía 3000 pesos por mes durante 3 meses y eso es directamente captar los votos o direccionar los votos nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso y vamos a luchar y estamos empezando desde ahora en más para evitar esa situación nosotros nosotros en nuestro municipio lo puedo decir lo hemos lo hemos combatido lo hemos hemos luchado contra eso y estamos luchando seguimos haciéndolo a nivel provincial y vamos a seguir tratando de que los tucumanos puedan elegir libremente sin esa a ver vemos que en una en una de las delegaciones comunales hasta el día previo el día sábado previo a la elección estaban repartiendo dinero y eso es algo que no debe ocurrir y acá en la provincia de Tucumán estamos muy pero muy atrasados con respecto a cualquier otra provincia no tenemos el sistema de elecciones es un sistema totalmente perverso que apareció con la última constitución en el año 2006 y que es el sistema de acople es un sistema perverso muy difícil de pelearles desde la oposición porque tienen digamos la caja que la usan inescrupulosamente para patrocinar a todos los los candidatos que se ponen ya sea legislador a concejales a intendentes y eso lo vemos en la maquinaria que ellos llaman la maquinaria política es eso usar el dinero del estado para el beneficio propio Cristian de que manera se podría unificar el sistema electoral a nivel nacional porque habitualmente siempre hay 4 o 5 provincias que se denuncia el tema de acarreo la utilización de parte del estado en las elecciones no así en otras provincias por ejemplo una prueba contundente va a ser el próximo domingo donde hay una elección para seguir muy de cerca dice que es la génesis de lo que fue Juntos por el Cambio en la provincia de Coro en Marcos Juárez más allá de que se han cruzado los candidatos porque el que tiene hoy el apoyo del quinerismo y de la Sota perdón de Schiaretti era de Juntos por el Cambio pero no se va a discutir el sistema electoral se está discutiendo el comportamiento de los candidatos pero en algunas provincias se cuestiona el sistema electoral por ejemplo en la provincia de Tucumán acople sí acople no voto electrónico boleta sábana cuál es el sistema electoral que mejor le vendría al sistema democrático de Argentina bueno eso va a depender de la decisión de cada una de las provincias algo muy paradójico que está sucediendo por ejemplo en la provincia de San Juan en donde hay un intento de restablecer la ley de lemas que había sido modificado hace unos cuantos años y que además eso se acopla un hipotético un intento de reelección del actual gobernador lo que hay que entender Omar es que las instituciones políticas hacen al fin y al cabo la calidad de vida de las personas no hay manera de estar proponiendo la mejora en la calidad de vida de las personas si no tenemos un sistema electoral que legítimamente traslade la decisión de la ciudadanía al momento de la toma de decisiones y para esto es muy importante lo que suceda en el acto electoral pero también lo señalamos con anticipación decimos que no hay derecho más legítimo no hay herramienta política más importante que tiene el votante de poder concurrir libremente al acto electoral y emitir su sufragio y eso no puede estar condicionado de ninguna manera personalmente voto electrónico boleta única lista sábana yo creo que la tecnología las nuevas tecnologías tienen que empezar a incluir o incorporarse incluso también en el sí, pero la tecnología la administra el hombre la sospecha del fraude electoral ha estado en la boleta papel y posiblemente esté en la boleta electrónica lo que sí no podemos y esto es opinión personal no podemos seguir votando como votamos en Argentina hace 70 80 o 100 años eso está claro pero Omar esto hay que ser contundente cualquiera sea la herramienta cualquiera sea el mecanismo que se prefiera utilizar tiene que haber transparencia tanto al momento del cómputo de votos pero también muy importante al momento previo al momento de garantizar que el elector concurra de manera libre sin influencia al momento del voto y que lo haga de una manera libre que lo haga de una manera consciente que pueda la ciudadanía elegir de la manera más libre posible a sus representantes para los dos agenda de Cristian Cao hoy 10 de la mañana mesa de trabajo con abogados de nuestro espacio después bueno vamos a tener almuerzo con algunos dirigentes y a la tarde 18 horas Cristian facultad de derecho una vamos a compartir un panel donde vamos a estar hablando de estos temas también puntualmente del fallo tan importante que estuvo Cristian al frente que fue el que frena la entrega de dinero del plan platita en la elección nacional del año pasado tenemos 30 segundos para comenzar con mucho gusto en las elecciones del año pasado por primera vez se puso en funcionamiento la reforma del año 2019 que establecía que 25 días antes de las elecciones ningún funcionario público puede realizar obras de inauguración de pago de sumas de dinero de cualquier acto de proselitismo tendiente a captar el voto presentamos en el juzgado federal con competencia electoral en la capital federal la doctora Servini descubría una acción de amparo con el objeto de suspender una medida que en lo que tiene que ver con decisiones de políticas públicas culturales podría ser plausible que era la entrega de 5 mil pesos a todos los jóvenes de la República Argentina pero eso no puede suceder 25 días antes de las elecciones la jueza hizo lugar a nuestro pedido la Cámara Nacional Electoral lo confirmó por lo tanto por primera vez en la República Argentina la justicia le puso un freno le puso un parate al captar el voto 25 días antes de las elecciones Cristian muchas gracias por la visita le puedo pedir un favor el camarógrafo me va a tomar a mí se ubica Cristian acá y Roberto Paz en lugar de Cristian hace un movimiento de pieza vamos a ver ahí en el living compartiendo los primeros hasta las 8 y media de la mañana a través de los primeros ¿cuánto nos falta para las 8 de la mañana? dos minutos a ver no, estamos construyendo la vivienda a ver a ver ahí están los dos ya me estoy sonriendo ¿ya la ves venir? sí ¿quién es su candidato a gobernador? ¿cómo, perdón? ¿quién es su candidato a gobernador? el señor Roberto Sánchez ¿su candidato a intendente en la capital, Roberto? el señor confirmado Roberto Sánchez según Canelada es candidato a gobernador y según Roberto Sánchez Canelada es candidato a intendente nos busca las costillas Germán ¿no? por Germán por Germán para que nos peleemos con Germán esa es la pregunta si el otro no necesita rival pelea hasta con la sombra